¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémoncito. Voy a invitar a otra personita más después de Fuku. Pues va Lautaro, si no recuerdo mal. ¿Qué se llama? Y Lautaro no me acuerdo de qué es. Vamos a ver. No me acuerdo de qué tipo es este tío. Hola, vengo en calidad de representante de la Liga Pokémon de Paldea. Me llamo... Ah, Laureano, no Lautaro. No sé por qué me salió Lautaro. Encantado... ¿Encantado de cono? Ah, de conocerte, claro. Vale. Vamos para allá. Lautaro. No, Laureano. Vamos allá. ¿Con qué eres tú? Así que ahora te dedicas a movilizar personal en otras regiones. Qué confianza para ser tan joven. No recuerdas a alguien que yo me sé. Pero no me quejo. En el fondo suelo disfrutar con los viejos. Con los viajes de negocio. Me permiten dedicar tiempo a otras aficiones a parte del trabajo. Los platos típicos de la gastronomía de Teselia son el Sandwich Villa. ¿Y por qué menciona esto? Porcelados. ¿Cuál me recomendarías tú? Sandwich Villa. ¿De Teselia? No entiendo eso. Tomo la debida nota. Cuando termine de dar la charla iré por uno. Venga, combatamos. Venga, Laureanito. No entra técnicamente en mi contrato. Es que manda huevos. Manda huevos. Vale. Seguimos con lo mismo. Con Lunala. En Cologne. Vale. Psíquico. Sobre todo el objetivo de estos vídeos no es invitarlos y hacernos ahí el combatazo de la vida. Sino el objetivo es ver qué nos regalan. Sobre todo porque todos nos están regalando algo. Nos han regalado especies ocultas. Nos han regalado una funda del móvil. Del Rotom. Flamigo. Flamigo era tipo lucha. Con Psíquico. Era tipo lucha, ¿verdad? Pero también es volador. Si no recuerdo mal. Este, la verdad, es un Pokémon que me sorprendió. No sé si el mío fue muy bueno cuando me hice la historia. Me salió ahí bastante potente. Era bastante fuerte. Tauros. Vamos a cambiar. Tengo algo de tipo lucha para Tauros. Ah, bueno, igual es... Va, me lo van a vencer, pero me da igual. Vamos a darle con este. Porque igual es el Tauros de fuego. Si no, lo vuelvo a cambiar y ya está. No pasa nada. Me sale el Tauros normal. Intimidación. Me baja ahí el ataque. Vamos a hacerle demolición. Vale. Cabezazo Zen. Me va a fastidiar. Uf. A ver cuánto le quito yo. Nah. Vamos a Pokémon a cambiar. Vamos a sacar a... A Lunala. No fue una buena elección en este caso. No me hace nada. Y vamos a hacerle un Psíquico. Vamos a ver si me ha tocado algo. Nah, vale. Cuatro. Cuatro mierdas me han tocado. Vale. Dunsparce. Vamos a seguir. No tengo nada bueno. Evolución muy absurda esta, la verdad. No sé para qué la diseñaron. Que tampoco es un gran diseño, que digamos. Pero bueno. Deslumbrar. Con los ojos ahí de un Ghastly. O de un Gengar. Más de un Ghastly, ¿no? Otro Psíquico. Perfecto. Y Altaria. Altaria. Tracristalizando a tipo normal. Va, voy a hacerle un Forza Lunar, aunque sé que va... Ah, no. Es este, el que... Te la cristaliza. Oye, ¿en serio? ¿No lo mato de una? Vale que sea más rápido, porque estoy paralizado, pero... No matarlo de una. Intercambio de Fuerza Lunar. Y me lo llevo yo, claramente. Estaraptor. Si le he combatido hasta el final, siempre y cuando no conlleve horas extra. Vale. Estaraptor. Me intimida. Eso no mola. Pero me da un poquito igual. Tum, turum, tum. Venga, Tera, cristaliza. Aps, Teraptor. Y a ver qué pasa. Me ha quitado bastante vida, ¿eh? No os voy a... Me lo debilitará. Me curo de la parálisis y hace que gane. Tú, 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 tú. ¿Qué me dará este? Ahora, pues ya he comido. Pues nada. Buen trabajo. Veo que tu fuerza sigue al alza. Habrá sudado la gota gorda. Acepta este obsequio. Eh, me gusta. Ocultas saladas. Para picnic. Son bienes importantes. Vale. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Voy a invitar ahora a otra personita. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. Me falléis. No me falléis. No me falléis. Gracias por ver el video.